Antes de empezar con el video quiero recomendarte Pokemon Go for Sale Es una página de Pokemon Go donde podrás encontrar muchísimas cuentas Algunas desde 15 dólares nivel 31 Otras con muchísimos legendarios y Chinese Venden Pokemon individuales ideales para el PVP Tiene soporte que te ayuda a las 24 horas con las dudas que tengas sobre tu cuenta Y hace sorteos de cuentas nivel 40 Solo debes darle click donde dice giveaway para participar Así que te dejo la página en la descripción de este video Chécala, te aseguro que no te arrepentirás Hey que tal mis bros, espero que estén muy bien el día de hoy Porque hoy estamos con un nuevo video para el canal Bien cracks, si ustedes saben hace poquito salió el nuevo Benzo del Enigma Y ha salido un nuevo Pokemon que es Bejijim Bueno en realidad salió LGM que es la pre-evolución Pero cuando ya lo ilusionas es Bejijim, Bejijim como se diga Así que bien hoy vamos a analizar este Pokemon en el PVP Vamos a tratar de verlo más a fondo Voy a probarlo con varios ataques Para saber pues que tal es Para que ustedes vean y como que lo configuren Como que lo modifiquen como ustedes crean Yo les voy a dar mis consejos y mi opinión de a mi que me parece mejor Al final de este video Así que vamos a empezar con esto Bien, Bejijim es un Pokemon de tipo psíquico Solamente psíquico no tiene nada de acero Algunas personas se pueden confundir porque parece como un Pokemon de metal, de acero Pero no tiene ningún otro tipo que no sea psíquico Ahora bien, tiene un ataque de 221 Una defensa de 163 Y una estamina de 181 en su máximo nivel Esto quiere decir que este Pokemon no va a ser muy resistente Que va a ser más o menos de papel No tanto como por ejemplo un Haunter Pero sí que si no utilizas escudos para poder pues batallar No si no gastas un escudo Es casi 100% seguro que perderá contra cualquier Pokemon del meta Como Azumarill, Skarmory, etc Los mejores IVs para este Pokemon Los mejores para que tengan el óptimo en la Liga 1500 Es 41515 que lo dejará con un PC de 1499 Y 11313 que lo dejará con un PC de 1500 En el caso de la Liga Ultra Una IV de 11515 lo dejará con un PC de 2497 Y una IV de 01014 lo dejará con un PC de 2499 Pero yo te recomiendo que lo dejes con el de 2497 Los movimientos rápidos que este Pokemon puede aprender son Confusión e Impresionar Los movimientos cargados que puede aprender son Pulso Hombrío, Avalancha y Psíquico Vamos a poner unos ejemplos por acá de algunas batallas que yo hice Para ver cuánto se demoraba cada ataque en cargar Vamos a empezar con Impresionar y luego con Psíquico Para que Impresionar llegue a Pulso Hombrío Este necesitará 6 básicos Y como la velocidad no es mucha la verdad no es tan factible Para que Impresionar llegue a Psíquico necesitará 7 básicos Y para que Impresionar llegue a Avalancha Que es el que tiene menos potencia necesitará 5 básicos Ahora vamos con Confusión Para que Confusión llegue a Psíquico necesitará de 5 básicos Para que Confusión llegue a Pulso Hombrío también necesitará de 5 básicos Y para que llegue a Avalancha necesitará de 4 básicos Si me preguntan cuál ataque es mejor Yo diría que Psíquico ya que tiene más potencia y aparte carga más rápido Impresionar no quita casi nada de vida Y aparte también lo tira muy lento No es como que... Como otro ataque como por ejemplo Drago Aliento Que Drago Aliento es muy rápido Sino que Impresionar en este caso no es nada veloz Así que tras de que no quita nada de vida Es muy lento cargando los ataques cargados Aquí podemos ver un ejemplo con un Deoxys Que ustedes saben que Deoxys es tipo Psíquico Así que Impresionar debería quitarle algo de vida Y como pueden ver aparte que carga supremamente lento No le quita mucho Así que lo mejor es Psíquico Aquí podemos ver otro ejemplo de Vigen Y también recibiendo un ataque sin cubrirlo Como pueden ver pierde bastante vida Por lo que este no es un Pokémon defensivo Así que hay que tener cuidado con eso Si es que lo quieres usar para el PvP Y también podemos ver por aquí Que por ejemplo un Pokémon como Haunter No tiene ninguna posibilidad contra este A pesar de que este Haunter Tenga un ataque tipo Fantasma No tiene posibilidad contra Vigen Que ya saben que con Confusión Lo va a masacrar con 3 básicos Si es que lo vas a usar en el PvP Los mejores sets de movimientos O sea los que yo utilizaría serían Confusión y Avalancha Ya que puede llegar a tumbar Pokémon del meta Como lo son Skarmor Y puede hacerle bastante daño por ejemplo a una Altaria No con el Psíquico Sino más que todo con el Avalancha Con el Confusión puede dañar a varios Pokémon Como por ejemplo Toxicrow Que es doblemente débil contra él Así que lo va a masacrar Y también Pokémon como Haunter Que Haunter también lo utiliza mucho en el PvP Y la verdad es bastante pero bastante bueno contra él Bien cracks Vamos a analizar la partida que está aquí con este equipo Que la verdad no se lo recomiendo para absolutamente nada Simplemente cambié el primer Pokémon que tenía por Vigen Para hacer este video y ya Pero el equipo como tal no está muy balanceado Y no se lo recomiendo Gané varias partidas con este equipo curiosamente Pero yo creo que fue más porque no se esperaba En un equipo tan desbalanceado Ahora bien Esta partida la perdí Pero la perdí de una manera muy graciosa Y creo que analicen y vean más o menos El funcionamiento de Vigen Bien vamos a iniciar con la partida Inician casi siempre con el Zumbarill Curiosamente cuando siempre con Vigen Inician con el Zumbarill Bien empezó Él empezó con Burbuas Yo empecé con Psíquicos Psíquicos le quitaba un poquito bien O sea no era un ataque tan malo La verdad funcionaba bien Y cuando yo cargo Justo el carga Así que tienen que tener cuidado Porque que carga bastante lento Vigen Tienen que tener cuidado con eso Así que decidí usar un escudo Porque yo sabía que me iba a dañar bastante Y ya había cargado avalancha Así que voy a tirar avalancha Aquí empiezo a cargar el avalancha Inicio normal Normal Digo será que se va a cubrir Será que no se va a cubrir Porque Eh Zumbarill no lo aguanta Lo aguanta bien el avalancha Así que yo cambio instantáneamente A Bomasnow Y él cambia a Haunter Que yo dije Que acaba de pasar aquí Y obviamente ese cambio Fue el que me hizo perder la partida El culpable Fue ese cambio Pero es que yo no sabía Para nada Que él me iba a cambiar Por un Haunter O sea Yo hubiera sabido Que él me iba a cambiar Por ese Haunter Y obviamente yo Dejo a Vigen Porque lo hubiera masacrado Con simplemente Tres básicos de confusión Así que bueno Él cambió a ese Haunter Seguimos la batalla Normal Yo utilizo un escudo Porque digo El bomba lodo Me va a masacrar Así que trato de farmear Rápido a ese Haunter Porque yo sé que solamente Con un ataque cargado De el Meteorobola Yo lo vuelvo Literalmente basura Así que sigo cargando rápido El Meteorobola Para ver si lo puedo Lograr Dañar Pero Ahí se vuelve a cubrir El gasta sus dos escudos Con ese Haunter No importa Ahí entonces yo sigo Sigo, sigo, sigo Y viene otro ataque Que yo digo Ya no tengo más escudos Ese bomba lodo Me va a masacrar Literalmente Se me está dando la silla Así que sigue allí Y dirá efectivamente El bomba lodo Que me masacra Saco yo a Vigen Obviamente con un solo básico Lo mando a dormir Él vuelve a sacar A Azumarill Saca a Azumarill Allí yo estoy esperando Está decidiendo que sacar Saca a Azumarill Y yo solamente Con un Avalancha Que tenía ahí cargado Ya me cargo A ese Azumarill Ahí yo digo Bueno Él le queda solamente Un Pokémon Tengo posibilidades Todavía de ganar Porque yo tengo Uno y un pedacito Puedo baitearlo Un poquito con los básicos Y me saca a Altaria Cuando saco a Altaria Yo dije No tengo ninguna posibilidad De ganar No sabía que iba a hacer a Altaria Obviamente saco a Toxicroo Pero Toxicroo No tiene absolutamente Nada que hacer Con ese Altaria Ya que él es tipo lucha Es tipo lucha a veneno Y con ese tipo lucha Lo masacra Con un ataque a Aéreo Casi Casi me desinstalé El Pokémon GO Del teléfono Y ya con un básico más Lo acaba Pero ustedes pueden ver Que bueno Y cubriendo El Vigigem Dio una Una buena batalla Pero ya saben Que si le hubiera pegado Ese Rayo Hielo Literalmente No hubiera podido hacer Nada Ese Vigigem Como ya les había dicho antes No es un Pokémon Muy resistente Por lo que tiene Las de perder Con la mayoría De Pokémon Del meta Como por ejemplo Skarmory Le puede hacer Bastante daño Como por ejemplo Con una avalancha No lo va a dañar Del todo Así que Skarmory Lo puede dañar Solamente con dos ataques Aéreo Así que vamos Con las conclusiones Vale la pena En realidad Poner a Vigigem En la liga super Por lo menos En la super Aún no lo he probado En la ultra Para mi No vale la pena La verdad Es Pokémon que hace El valor muchísimo Pero muchísimo mejor Que él Así que yo no creo Que sea una buena opción Porque es medianamente De papel Y la verdad En las batallas Que él llegaba a tener No hay Pokémon Que sean muy débil Contra los tipos de él Por lo general Los tipos psíquicos No son muy factibles Para ponerlos en el PvP Uno de los ejemplos Más grandes fue Alakazan Que tuvo un ataque Legacy Y aún así No sirvió Nadie lo utilizó Para el PvP Porque también Es muy débil Así que eso le pasa También a Vigigem Por lo que yo No lo recomendaría Después de estarlo usando Bastante Para poder utilizarlo Probarlo con todos los ataques Pues no lo recomendaría Si en caso Quiere sorprender a algunos Allí Como para llevarlo Como anti-meta Para Toxicrow Para Skarmory Con una avalancha O contra Altaria También puedes llevarlo Pero la verdad Tienes que tener cuidado Porque con un solo ataque Pueden quitarle Ya casi toda la vida Así que pues mi crack Lo dejo a tu decisión Lo dejo a tu criterio Si tú quieres utilizarlo Para el PvP Pues puedes hacerlo Pero Hay Pokémon que la verdad Cumbra mejor este ámbito Como por ejemplo Himno Himno también es un Pokémon De tipo psíquico Pero es mucho más tanque Que Bejijin No lo recomiendo Para el PvP Pero ya es tu decisión Si lo quieres utilizar o no Esta solamente es mi opinión En caso de que lo quieras llevar Te recomiendo de mi parte Que lo lleves con Confusión Y con Avalancha Pero también solamente es una opinión Puede que a ti se sirva mejor Con Impresionar y Psíquico Ya es cosa tuya Yo solamente te dejo ahí la opinión Y mi crack Si tienes alguna idea De otro Pokémon Que quieres que analicemos más a fondo Pues déjalo en los comentarios Y no olvides dejar tu like Muchísimas gracias por ver este video Y nos vemos en la próxima Chao